ahora estamos en covadonga esta es la la iglesia esta gigantesca de aquí bueno pues aquí estamos en covadonga y en este pueblo tuvo la batalla de don pelayo contra los moros aquí se libró la batalla y expulsaron a los moros para el coño la madre y pues encontraron una virgen pequeñita y pues la encontraron aquí no sé si no sé si en una cueva que hay por ahí o en donde está la iglesia y bueno pues construyeron la iglesia de seis y bueno pues vamos a ver la iglesia desde fuera que es gigantesca bueno este es pelayo el auténtico rey del norte el que expulsó a los moros y 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 ya está. Bueno, ahora vamos a ver la cueva, donde está la Virgen de Covadonga. Che, chiquita cueva, niño. Tuvieron que coger aquí pico y pala, ¿cómo vamos? Estamos en la cueva de los Drabones aquí. Llegamos aquí. Donde está la Virgen. Hay unos banquitos, como si fuera una pequeña capilla. Yo grabando para aquí y tal. Y justo digo, bueno, ¿qué será este agujero? Y cuando veo, si no me equivoco, bueno, aquí yace el rey Don Pelayo. O sea, la hostia. O sea, para mí fue más importante ver la tumba de Pelayo que la Virgen, la verdad. Pero bueno, vamos a ver la Virgen. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y ah y y y y y y y y ¡Vamos a ver que está tibia! Bueno, pues antes llevamos un camino larguísimo, pero bueno, llegamos a Cantabria y estamos aquí en un pueblo donde vamos a comer, menos mal, y este pueblo está súper guapo, o sea, es de los pueblos más bonitos que he visto en todo el viaje. Vamos a ver la zona de bares, que guapo, este pueblo es de películas, o sea, este pueblo es de puta película. Bueno, pues estamos en Potes, se llama así el pueblo, y creo que por aquí está el río, y hay una caminata así importante que llega hasta aquí, que no sé si se llama Camino Levanío o algo así, es lo que entendí de la chica que le pregunté antes, que trabajaba en la tienda, y bueno, es como parecido el Camino de Santiago, pero este es el final del trayecto, o sea, termina aquí en este pueblo, y está guapísimo este pueblo. Zaira, estamos en Cantabria, estamos en los picos de Europa, guau, mira el río, están los patos ahí, y aquí en Cantabria hay un montón de osos, y hay ciervos, y lobos, y nos encontramos en el encuentro de dos de los ríos más importantes de la comarca, el río Quibieza, y el río Deva. Estamos en la Torre del Infantado, creo que se llama así, según ponen el cartel, y esta es la parte alta, ahora mismo es un museo, y bueno, pues este es el pueblo de Pote. ¡Gracias! Todo lo que está por aquí alrededor, son los picos de Europa. Y ahora vamos a bajar por el ascensor, y vamos a ir viendo, pues todos los pisos que hay cosas guapas que ver. Entrada por aquí. ¡Ah! ¡Mi guapo! ¡Mi guapo! El anticristo, atando al cuello a todos los personajes, a reyes y reinas también. metiéndolos en la hoguera para que sufran. ¡Qué guapo! Hay unos libros aquí, cristianos. ¡Chos! La polla. ¡Qué cara de perverso! Aquí hay un hombre sin cabeza. Esto hay que pararse a leerlo, yo lo enseño rápido, pero hay que pararse uno por uno a ver de qué están hablando. esto. Porque esto es interesante. De debajo te pone, pues lo que son. La planta de arriba era simplemente, pues cosas del apocalipsis y tal. Esto es el mapa, y antes estábamos aquí, y ahora estamos aquí, en la puntita de Cantabria. Y estamos exactamente aquí, en este pueblo. Pasamos por todo esto. Pasamos por este pueblo, que se supone que hay un cacho de la Cruz de Cristo. Y ahora estamos aquí, en Pote. Y ahora estamos aquí, en Pote. Bueno, pues, ahora estamos en La Franca, que es un pueblo de por aquí. Y ya salimos de Cantabria, entramos en Asturias otra vez. Y bueno, pues hay una playa, que es la playa de La Franca, que está, o sea, esta es la playa, esto es como si fuera una ría, y el río está por ahí. Y pues nada, hay una cueva ahí al fondo. Y a ver si podemos ir ahora a la cueva. Está súper guay. ¡Caminando, caminando! Y a ver si podemos ir luego. Bueno, pues vamos a entrar en la cueva esta, a ver qué hay dentro. Y estamos entrando en la cueva. A ver qué vemos aquí en la cueva. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Se termina aquí. Se termina aquí. Es una cueva. Y cae agua de arriba. Guado. La polla, esta sí que está complicada. Zaira, corre, esta está guapa. Corre. ¿Qué es lo que tenés aquí? Esta sí que es profunda. Esta está guapa que te caga. ¡Qué mierda! ¡Un cangrejo! Mira, según el cartel, estábamos aquí. Esta es la playa de La Franca. Ahí está. Y después este es el río Cabra, el que se junta con la playa. Y después, las cuevas donde estábamos son las cuevas del oso. Pero si cogemos por aquí, lo que pasa es que está el agua. Y no nos queríamos bañar porque no teníamos bañador. Pero si venimos por aquí, está otra cueva interior. Y es la playa del oso. O sea, aquí están las fotos. Esta es la playa de La Franca. Y aquí, la playa del oso. Que es esta cosa que se ve aquí. Todo esto. ¡Qué guapo! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué!